Muy buena familia. Hoy os traemos un nuevo vídeo de accesorios camper. Este pequeño accesorio lo deberíamos de llevar todos nuestros vehículos porque puede salvar nuestra vida y la de los demás. Nosotros siempre lo llevamos a mano. Este dispositivo de rescate dos en uno nos permite cortar un cinturón de seguridad atascado y romper una ventana lateral. En su interior tiene una especie de pistón que salta con fuerza cuando lo pulsamos. Otro accesorio camper. Ya sabemos el problema de los mosquitos, sobre todo cuando viajamos tanto a la naturaleza como lo hacemos nosotros. Este pequeño aparatito le colocamos una pastillita y a una toma USB. Y listo. Y también lo podemos utilizar en casa con el cargador del móvil. Así que aparato estupendo. Siguiendo con el tema mosquitos, tenemos este aparato que se trata de una lámpara que se carga por USB. Tiene distintas intensidades. Y luego tenemos la zona de la atracción de los mosquitos, esa luz violeta. Se puede colgar. Si veis, vamos a encenderla. Se vea un poquito. Y también se puede dejar de pie. Otro imprescindible, un ventilador. Nosotros elegimos este modelo. Se carga por USB y dura la batería muchísimo. Tiene la pinza y se sujeta muy bien a distintos lugares. También otro de los motivos de elegir este modelo es que gira. Veréis, os lo pongo por aquí. Este soporte para la puerta trasera de nuestra Volkswagen T6, sirve para que el portón se quede abierto unos centímetros. Lo suficiente para que corra el aire. Es como si trasladásemos la cerradura. Muy recomendable en verano y muy seguro. Este accesorio es una calefacción que se utiliza con el camping. Se coloca de esta manera. Giramos, que encaje. Y encendemos. Esta calefacción, que es como la estufa de los bares en la calle, calienta una barbaridad. Pero debemos de tener mucho cuidado cuando la usemos en sitios cerrados, sin ventilación, por la combustión del gas. Nosotros la hemos usado solo en exteriores, en algún refugio o como un brasero de casa. Cuidado al quitarla, porque quema bastante. Bueno, aquí tenemos este paquetillo tan pequeño, que realmente es una bolsa estanca. Sirve para recoger agua, no se cae, no se pierde el agua, precisamente por eso, porque tiene esta forma. Se coge el agua, enrolla y cierra. Y de esta manera tendría agua. Nosotros lo solemos utilizar para la ropa sucia. Bueno, y aquí tenemos otro pequeño accesorio, que algunos no os podéis ni imaginar de lo que es. Creerme que con esto no hemos duchado los cuatro. Os enseño. Se trata de una ducha. Es una bolsa estanca igualmente, como la que explicábamos antes. Recoge el agua. Con este cordel se ata. A un árbol o donde tú encuentres. Se abre y se cierra. Y sale mayor o menos cantidad. Como es negra, el agua se calienta si lo pones al sol. Y además, se calienta de verdad. Tiene una capacidad de 10 litros, creo. Por aquí lo pones. 10 litros. Siguiendo con el apartado ducha, os quiero enseñar el champú que nosotros utilizamos. Es este en formato sólido y, bueno, aunque existe mucho en el mercado, este en concreto, pues tiene el 99,7% del total de origen vegetal en sus ingredientes. Y, bueno, pues nada, es una pastilla y la verdad que es una maravilla y con el tema medio ambiente ya sabéis. Bueno, otro accesorio imprescindible, pero en cualquier vehículo es un compresor. Lo bueno de este compresor es lo preciso que es. Le indicamos los bares exactos y cuando llega la presión indicada, deja de funcionar. Evidentemente, no es un compresor para el mundo 4x4. Pero es el compresor perfecto para el mantenimiento de los neumáticos y, cuando pinchamos, añadir la presión que le falte a la rueda de repuesto. Ocupa muy poco espacio, incluye una linterna y debemos mirar su batería cada cinco meses. Otro accesorio imprescindible, pero en este caso en cualquier vehículo, es un arrancador. Este potente arrancador de vehículos tiene un amperaje de 2.500 amperios y una capacidad de 23.800 mAh. Es muy compacto para su potencia. También se puede utilizar como powerbank para dispositivo USB, accesorio a 12 voltios y lleva integrada una linterna. Nos dice en porcentaje la capacidad de su batería. Creerme que hemos arrancado dos coches a la primera. Bueno, nosotros llevamos un váter químico, como bien sabéis. Pero, para esos viajes más cortitos o que vamos Pedro y yo nada más, pues decidimos comprar este váter que se utiliza, o nosotros lo utilizamos con una bolsa. Le rompemos la asa para que encaje en el vuelo. Vale, y utilizamos arena de gato. Esta concreta es perfumada, pero para. Echala aquí. Y no huele nada. Es increíble, pero no huele nada. Y ya está. Lo llevamos siempre en la furgo, así que para cualquier apuro o emergencia. Bueno, y después de las aguas mayores, hablamos de aguas menores, sobre todo las chicas, que sabéis que vamos a hacer. Esto ha sido un descubrimiento. Es un orinal femenino y esto me lo recomendó mi querida amiga Añuska, del canal de La Furgo de Liante, que seguramente los conocéis porque son fantásticos y muy conocidos. Y si no, os dejamos por aquí el enlace a su canal. No dejéis de ver lo que son. Vamos, estupendo. Súper divertido. Como podéis ver, es una copa de silicona, la cual además se lava muy fácilmente y es muy higiénico. Y se le adapta este tubito que te permite poder hacer pipí dentro de una botella. Buenas, somos Juan y Ani, de La Furgo de Liante. Y efectivamente, yo he estado usando durante un año y medio, más o menos, el orinal femenino. Y bueno, estupendamente maravilloso, totalmente recomendable. Ahora ya en esta nueva furgo, pues no lo uso a diario como antes, pero cada vez que hacemos una excursión o salimos afuera y demás, me lo llevo siempre en el bolso. Y vamos, yo creo que si hubiera descubierto antes, anda que no lo hubiera usado yo en concierto. Y bueno chicos, una cosa, la última vez nos vimos un ratillo nada más en Linares, así que ahora estamos un poquito lejos, pero cuando volvamos a España, ya estáis preparando una quedadita de estas campers como a nosotros nos gustan, ¿no? Y nos tiramos unos días por la montaña. Así que nos vemos pronto y muchos abrazos y muchos besitos, ¿vale? Y ahora venís por aquí. Este accesorio siempre va con nosotros. Este es, vamos, uno de mis preferidos, no mis preferidos, mi preferido. Esto es más que un accesorio, es una necesidad humana. Se trata de una tumbona que, como podéis ver, lleva, está súper usada, lleva muchos años con nosotros, es súper resistente, pero esta es una maravilla. Esto ya está en la naturaleza y ya sin esto no puede ser. Yo ya no sé vivir sin ello. Se trata de buscar un sitio donde se pueda coger con las cuerdas y esto es lo máximo. Y aquí tenemos nuestra lavadora. Sí, esto es tan chiquitito. Tened en cuenta donde viajamos, en la furgo. La verdad que no tengo ninguna grabación en situ en el lugar donde hemos lavado otras veces, no lo hemos grabado. Pero ahora mismo os hago una demostración, aunque sea en casa. Si veis bien aquí, indica para menos cantidad de agua, porque hay menos prendas y más cantidad de agua con más prendas. Vamos a hacer una pequeñita, para que la veáis. Que lo voy a frotar en los pinchitos estos de lavado, a ver si es por aquí mi mano. Que tengan alguna manchita o algo. Cerramos. Y sacamos aire con la válvula. No lo veis, pero se nota. Mis dedos están tocando los pinchitos. Y entonces pues está frotando. Y ahora se aclara. Echamos agua limpia. Claro, agurridlo y... Hostia, esto se ha quedado pelado, ¿eh? Nosotros aquí, haciendo la grabación, enseñando todo, lavando ropa, ropa de ellas. Y las niñas no están aquí. Están de viaje las dos. Hola, saludos desde Toulouse, un beso. Buenas, saludos desde Madrid, un besazo. Y esto que veis aquí tan fino, se trata de una garrafa plegable, de 5 litros. Bueno, pues si no queréis perderos ninguno de nuestros vídeos, suscribiros al canal y dadle a la campanita para que reciban nuestras notificaciones. Y ya veréis, es súper fácil. Hasta Lolo sabe hacerlo. Mirad. Venga, Lolo, toca. Bueno, y como bien sabéis, en el mundo camper hay que llevar unos calzos. Teníamos unos que eran bastante malillos y nos dejaron unos igualitos a estos y dijimos, pues nada, a comprarlos. Si veis, pues están sin estrenar. Su bolsa, con su bolsita que trae, son súper resistentes. Y mirad. Otro accesorio imprescindible es este inversor de 12 voltios continua a 220 alternas. Aunque ponga aquí 300 vatios, significa que son 300 vatios de pico, pero lo ideal son, como máximo, 150 vatios. En este inversor de 220 voltios de onda pura, podemos conectar cualquier aparato que no consuma más de 150 vatios. Como un ordenador portátil, una depiladora, un exprimidor eléctrico, etc. También tiene dos tomas para carga de USB. Cuando viajamos durante muchos días, nos llevamos nuestra batería Bluetti. Como llevamos varias cámaras, el ordenador, etc., necesitamos estar cargando todos los dispositivos continuamente. Esta batería es ideal para un sinfín de posibilidades. Os dejamos el enlace del vídeo que hicimos de ella. Este accesorio es un escalón para poder acceder al techo de los vehículos. Mirad, tiene dos posiciones, una más alta, dos alturas, vaya. Se apoya, tiene este apoyo aquí, ajustamos. Y luego, esta más baja. Nosotros elegimos este pedal para la puerta de la furgo por sus mejores puntos de apoyo frente al tradicional. Con él tendremos mejor acceso al techo de nuestros vehículos, sobre todo si llevamos mercancía, un cofre o incluso bicicleta. No os perdáis el otro vídeo de accesorios camper que publicamos hace dos años. Os invitamos a que os suscribáis a nuestro canal y así nos ayudáis a crecer en este proyecto familiar. Próximamente publicaremos vídeos de cómo nos organizamos la furgo, cómo nos duchamos, consejos camper y sobre todo, mucha ruta. ¡Suscríbete al canal!